Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas hoy nuevamente a un video más. El día de hoy, antes de comenzar este video, me gustaría compartir con ustedes algunas de las cositas que nos estuvieron enviando mi familia de SHEIN para mostrarles y compartir con ustedes. Y espero que les gusten, así es que quiero comenzar mostrándoles esta lamparita. Miren, esta luz la estuve ordenando porque a veces estoy grabando videos o cortitos o TikToks, Instagram, para TikTok, para Instagram y no tengo la mejor luz. Entonces me estuve ordenando esta, que miren, ustedes van a ver la gran diferencia que hace. Ahorita quizás no porque la luz que hay, a mí la verdad me gusta mucho, pero miren qué bonita está. La verdad es que tiene bastante potencia y esta me gusta porque es así como con clip, entonces usted la puede poner de la forma que se le haga más conveniente. Puede mover la luz y solo clipearla en el lugar en donde usted la va a utilizar. La puede utilizar en una computadora, en el celular, el precio increíble. Y utiliza baterías AAA, de las más pequeñas, bueno de las más pequeñitas que hay. Les quiero mostrar de las baterías que utiliza. Yo me estuve robando las de mi control porque no tenía. Miren, utilizan de estas baterías, de las más chiquititas. Utiliza tres baterías pequeñas. Trae ahí atrás un botoncito de on y off. Muy, muy práctico de utilizarse. Y como les digo, se puede solo clipear en el lugar donde usted la quiere utilizar. En una computadora, en el teléfono o acá, donde yo lo tenía en el tripod, permiten. Y pues bueno, como les decía, miren, está súper, súper bonita. Es bastante práctica. Les voy a mostrar cómo se puede poner en el teléfono. Miren, acá está mi teléfono. Y pues miren, muy fácilmente arreglas la luz solo clipeándola ahí. Si tú tienes tus baterías y te ayuda bastante a que tu selfie te quede mucho más bonita. E incluso ayuda con la calidad del video. Súper práctica, como les digo. Y yo la voy a estar utilizando mucho. Ay, enseñándole el teléfono. Yo la voy a estar utilizando mucho, la verdad. Miren, también estuve ordenando un tripié para celulares. Viene en esta cajita. Y este la verdad es que también me gustó a mí bastante porque se puede utilizar el celular de muchas formas. Miren, se puede utilizar verticalmente. Si lo queremos poner horizontalmente también. Es súper fácil de girar esto. Se expande para el tamaño que usted necesite. Y también se hace más largo. Miren qué bonito está. Miren, ustedes van a ver que la cabecita también se mueve de varias formas. Y como les digo, pueden utilizar el teléfono de la forma que ustedes deseen. Yo tengo varios tripods, pero no tenía para el celular. Entonces me estoy ordenando este porque a veces quiero grabar, como les digo, y no tengo dónde poner el celular. Entonces ahora ya no hay excusa. Tengo este que está súper bonito. La verdad es que para tomarse fotos, incluso si usted no hace contenido para redes sociales, también lo puede utilizar. Porque es bastante bonito para cuando salimos de viaje, queremos grabar. Y estamos grabando con el celular. Les voy a mostrar aquí lo fácil que es. Miren. Se pone acá. Se pone acá de esta manera. Súper, súper fácil. Y ya tenemos ayuda para poder grabar, tomarnos nuestras fotos. Y pues sí, grabar los videos de TikTok con la luz en cinta. Ya estás más que equipada para hacer tus videos en cualquier red social. Miren, como es un tripod, se abren fácilmente las patitas. No le tienes que andar ajustando nada. Y como les digo, está súper, súper bonito. Súper práctico para poderlo utilizar a la hora de hacer cualquier contenido para redes sociales. Como les digo, puedes mover la cabecita. El cabezal, la cabecita del tripod se puede mover. Miren acá. Está un poquito más inclinada para adelante. Se puede poner así como más recto. Pero si lo quieres utilizar así como más inclinada para adelante, para tomarse la foto, para hacer el video o lo que sea. Esta cabecita que les voy a estar mostrando es este. Es un holder para el celular. A ver, a ver, a ver si viene el nombre en español. No, no viene el nombre en español. Pero es como un descansador para celulares. Y también se puede utilizar para tabletas, tal vez. Si la tableta no es tan grande. Miren qué bonito está. Este es en color dorado. Hay de demasiados estilos. Hay también en color plateado. Yo lo suelo dando en dorado porque el dorado es bien bonito, chicas. La verdad, no me van a dejar mentir. El dorado es súper elegante, súper bonito. Y este lo quiero para cuando esté viendo mis videos o mis cositas. Acá cuando estoy cocinando lo quiero poner ahí en la isla. Y pues ya tengo ahí súper fácil para poder ver mis videos. También para hacer mis TikToks. La verdad es que estoy muy enamorada de este asuntito porque está súper bonito. El color me encantó para poder que sea parte de la decoración. También está súper bonito. Es de metal, no es de plástico. Y está bastante práctico, chicas. El precio también, un precio muy accesible. Un precio que la verdad es que no podemos quejarnos. Y la calidad también está muy buena. Como les digo, es metal, pero está muy bonito. Ok, siguiendo con lo que me estuve ordenando, chicas. Me estuve ordenando esta tobillera. Es como una rodillera, no es tobillera. Es una rodillera porque cuando yo hago ejercicio, cualquier ejercicio que haga. Ya sea un ejercicio como de coordinación o si voy a correr, si voy a caminar. Siempre mi rodilla derecha me da como un poquito de problema después. O incluso cuando ando caminando yo siento que mi rodilla me anda ya queriendo doler. No sé si es un asunto mental o qué. Pero por si acaso me estuve pidiendo esta rodillera que yo la estuve buscando ahí. Porque como ustedes saben, en Shein puedes encontrar cualquier cosa. O sea, lo que necesites que tú pienses que necesitas y tú vas a Shein, ellos lo van a tener. Y en cantidades que tú puedes escoger. O sea, para escoger literalmente. Entonces estuve buscando y estuve encontrando varias opciones. Pero me estuve yendo por esta que espero que me funcione como yo la necesito. Esta es en talla S. Yo la voy a estar utilizando para, como les digo, cuando vaya a caminar, cuando vaya a correr. Porque si la necesito para que me mantenga mi rodilla como calientita. Y para que me ayude con esos dolores de rodilla también. Entonces me estuve ordenando esta. Esta la estuve encontrando en la sección de deportes. Ahí la estuve encontrando. Entonces ya les voy a estar contando si esto me ayuda. Si me sirve a sentirme mejor. Yo espero que sí. Crucemos dedito que sí sea. Ok, ya viene el regreso a clases. Y yo estoy ya con los preparativos. De que buscándole a Maylen y a la ropa para el regreso a clases. Buscándole sus útiles escolares. Pero también me quiero preparar para ponerle su lonche. En una forma más creativa, ¿verdad? Que ella sienta que yo me esmero un poquito para ponerle su comidita. Para que ella pueda merendar algo en la escuela. Y pues miren, estuve ordenando este moldecito. Que es de corazones. Vienen cuatro corazoncitos. Para que pueda estarle haciendo yo los corazoncitos de pancakes. O también unos huevitos estrellados. Para que ella pueda desayunar por las mañanas. Hay de una cantidad de moldes de diferentes formas. Mariposas, canita feliz, orejitas de Minnie Mouse. En fin, hay una cantidad grande de moldes. Que nosotros podemos utilizar para el regreso a clase de nuestros pequeñines. Pero yo me estuve ordenando este. Entonces yo espero que me funcione, me sirva. Y me ayude a ponerle esos snacks o esas meriendas. Ese lonche con un poquito más de creatividad a MyLen. Entonces esto me va a ayudar para eso. También, no sé si ya les he comentado por acá. Pero tengo en mis planes pintar mi cuarto. Entonces quiero comenzar como a pedir cositas también para decorar. Estuve ordenando en esta ocasión dos productos que son de decoración. Y este es una base, miren, es una base para poner alguna plantita, algún eucalipto o algunas plumitas. Que están muy de moda las plumitas ahorita que viene el otoño. Esta base, chicas, es color blanca. Está grandecita, miren. La verdad es que está bien bonita. Este es plástico. Es plástico totalmente. Pero la verdad es que está bien bonita. Está súper plástica porque a nosotros que tenemos niños tampoco nos conviene tener tanto que sea de vidrio, de cerámica, de barro. Porque pues en una de esas que andan corriendo se quiebre el asunto y nombre. ¿Para qué les cuento el coraje que vamos a hacer? Entonces esta es de plástico. La voy a acercarme un poquito para que ustedes puedan ver la textura que tiene. Yo la voy a estar tratando de poner, no sé si acá. La quiero cambiar con esta que tengo porque esta la quiero poner en mi cuarto con el espejo. Entonces voy a ver si la estoy poniendo acá. Aquí ustedes van a ver si la dejo acá, la dejo en mi cuarto o acá en la cocina. Pero está súper bonita. La verdad es que me gustó. Igual forma tienen de muchos tamaños, de muchos estilos. Pero yo me estuve yendo por esta. Para continuar les quiero mostrar este que este es un contenedor de lo que usted quiera. Aquí puede usted poner algodones, botonetes, como va a ser mi caso que estuve ordenando este porque quiero poner acá los Q-tips, los botonetes, los hisopos. No sé cómo ustedes lo conozcan. Pero miren este es un contenedor de acrílico con tapita de plástico. Viene aquí con unos cuernitos de venado. También tienen de varios estilos. Hay con cuernitos, hay de varias cositas para uno poderlo destapar. Porque sin esto no se va a poder destapar. Solamente tiene como un botoncito ahí que es donde se hace clip los cuernitos. Pero a veces está bonito. Un acrílico transparente de muy buena calidad, la verdad, para ponerlo en nuestro baño. Yo les voy a estar mostrando cómo lo voy a estar utilizando. Estoy muy emocionada porque quiero pintar el cuarto, como les digo, y quiero pedir como más cositas así de decoración. Como ustedes saben, como les dije anteriormente, si usted está pensando en decorar su cuarto, su cocina, su sala, o si necesita algunas herramientas para cocinar, qué batidora, qué tijeras para cortar la comida, cuchillos, espátulas, utensilios para la cocina. Todo eso lo puede encontrar en Shein, qué tablas para cortar, qué decoración para la cocina, decoración para su sala, cobertores para cojines, almohadas. Dios mío, es que tienen una cantidad tan surtida de cosas en Shein que yo la verdad me quedo sorprendida. Del montón de pocotón de cosas que tienen ellos ahí. Tienen hasta juegos para que los niños, valga la redundancia, jueguen afuera, juegos inflables. Tienen bicicletas, todo se me está viendo como a la mente. Tienen de esos que se utilizan para depilar, para hacerte depilación láser. También tienen de esos, tienen un montón de cosas que la verdad es que si uno pudiera probarlas todas, uno lo prueba todo. Porque los precios también están súper buenos. Entonces eso es todo lo que tenía por mostrarles el día de hoy. Estas son las decoraciones que yo estuve ordenando o los productos que yo estuve ordenando de Shein para este mes. Yo espero que les hayan gustado, al igual que a mí. Yo estoy muy contenta, como les digo, con el tripián. No lo había utilizado porque se los quería mostrar a ustedes primero, pero estoy muy contenta de utilizar esto. Y también esto porque me va a servir bastante. Ay, ya se me va a caer este bolado. Me va a servir bastante acá en la cocina. Ay no, es que todo, 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 todo. Pero si tuviera que elegir, sí, definitivamente sería esto, la rodillera, la base para la plantita, la luz, bueno, todo. En fin, todo me gustó. La verdad es que todo me gustó. Si a ustedes les gustó y si ustedes quieren ir y vitrinear un poquito ahí en Shein, yo les voy a estar dejando acá en la cajita de descripción, aquí abajito, el enlace para que usted pueda ir directamente y pueda ir a ver qué tanto tiene Shein. Si usted se puede comprar algo de ahí, yo les voy a dejar también un código de descuento para que se abran un 15% en su compra total. Pues nada chicas, espero que el video del día de hoy les haya gustado, que les haya gustado compartir un ratito conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre se los digo, se los agradezco mucho, un montonazo. Y pues muchísimas gracias a mi familia de Shein por enviarme todas estas cositas y yo poderlas estar compartiendo con ustedes y aún más por darme un código de descuento para que ustedes se ahorren un dinerito a la hora de comprar en su tienda. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como les digo, espero que me les haya gustado, que les haya gustado compartir un ratito conmigo. Muchísimas gracias por dejarme entrar a su hogar. Muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes 10 o 12 minutos. Es para mí un verdadero placer. Espero que Dios me las guarde, las tenga con bien, con salud, para que nos podamos ver en un siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.